Hola que tal muy buenas tardes queridos amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a una transmisión más al canal de Iber Alejandro y Contrapeso Digital, los saluda su servidor Ramón Flores, el corresponsal en las mañaneras de ambos canales, muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos brindan a través de sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, muchísimas gracias también por los donativos que nos realizan a través de la cuenta de Banamets que está apareciendo en estos momentos en la parte de abajo y muchísimas gracias por los apoyos que nos realizan a través de sus super chats, muchas gracias por todo ese apoyo y antes de entrar de lleno al tema de las noticias mi estimado público, queremos pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores en el canal de Iber Alejandro y a los 100 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital, muchísimas gracias por todo ese apoyo y vámonos de lleno al tema de las noticias mi estimado público porque vean ustedes, para que vean que realmente si se están afectando los intereses de los corruptos mi estimado público, porque el día de hoy ya se dio a conocer que el doctor Santiago Nieto a través de la unidad de inteligencia financiera van por restaurantes, hoteles y gasolineras de antorcha campesina, fuentes cercanas a las indagatorias dijeron, perdón dijeron, dijeron, discúlpeme pero a veces se me sale lo clásico, fuentes cercanas a las indagatorias dijeron a varios medios que las 10 cuentas congeladas incluyen los ingresos generados por una cadena de 15 restaurantes, otra de 6 hoteles, amén de 8 gasolineras, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación cadenas de restaurantes, hoteles y gasolineras de antorcha campesina. El pasado 17 de agosto, el director de la unidad de inteligencia financiera, el doctor Santiago Nieto Castillo, informó que en conjunto con la Fiscalía de Puebla y del Estado de México se congelaron cuentas de dirigentes de dicha organización, pues al margen de la ley habían recibido recursos en efectivo. Asimismo, señala a varios medios, las pesquisas también alcanzan las constructoras y grúas vinculadas a antorcha campesina, amén de sus parques vehiculares para el transporte público. Varios medios detallaron que los antorchistas son dueños de una cadena de restaurantes de comida mexicana tradicional llamada Fonda Margarita, cuyo al menos 15 sucursales se encuentran en la Ciudad de México, Guerrero, Tecomatlán, Puebla, Izúcar de Matamoros, Puebla, Acatlán de Osorio, Puebla, Enzacapuatztla, Puebla. La organización antorcha campesina señalaron a varios medios, también es dueña de unos 6 hoteles con sedes en la capital del país, Tecomatlán, Apulco y Acatlán en Puebla. En cuanto a gasolineras, los antorchistas son potencia, pues poseen al menos 8 estaciones de servicio que se encuentran repartidas en Tecomatlán, Cuetzalán del Progreso, Acatlán de Osorio, Tepeji de Rodríguez, Tecamachalco, Izcaquizla, Langelópolis y Guamutztitlán, Guerrero. Los informantes señalan al mencionado rotativo que además se indagan las constructoras que tiene la organización, pues habiendo sido gestores de recursos públicos durante décadas, las obras para los ayuntamientos que gobiernan los hacían a través de sus inmobiliarias, con la cual garantizaban que prácticamente todo el dinero oficial se quedara en manos de las antorchistas. Vean nada más mi estimado público. Ay Dios mío, pero dicen que está mal que el presidente Andrés Manuel López Obrador combata al narcotráfico, combata la corrupción. ¿Cómo era posible que Antorcha Campesina se quedara con todos los recursos a través de sus constructoras, a través de sus gasolineras, a través de sus hoteles? O sea, era una tienda de raya moderna mi estimado público. Y habrá muchos que digan, no pero es que a mí me daba trabajo. Pues sí, a ti te daba trabajo, pero a lo mejor tú tenías que ir a consumir a su misma gasolinera, quedarte a vivir en su hotel mientras estuvieras trabajando para ellos. Así de fácil. Ahora, nada más les voy a poner un ejemplo. Ya también se dio a conocer que la unidad de inteligencia financiera, que está luchando por ver cómo le pueden decomisar todo a Antorcha Campesina, también ya le congelaron las cuentas del diputado federal, Brasil Acosta y otros dirigentes mi estimado público. Se congelaron 10 cuentas vinculadas al movimiento antorchista nacional por presuntamente recibir dinero en efectivo de manera ilegal. La unidad de inteligencia financiera, que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó el día de hoy que se congelaron las cuentas de 3 personas morales y 7 personas físicas vinculadas con el movimiento antorchista nacional. O dijera el presidente, movimiento antorcha mundial. Encabezada por Santiago Nieto, la unidad de inteligencia financiera explica que el bloqueo de dichas cuentas se debe a que miembros de dicha organización, a la que pertenecen varios servidores públicos del Partido Revolucionario Institucional, recibieron al margen de la ley cantidades no especificadas de dinero en efectivo. El movimiento antorchista reaccionó ante las acciones de la unidad de inteligencia financiera, acusando al actual gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, de utilizar a la instancia investigativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como instrumento de una venganza política. Brasil Acosta Peña, diputado federal e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del movimiento antorchista, afirmó que los motivos del supuesto ataque que señala son represalias en contra de quienes lo cuestionan por su pésimo gobierno y que las acusaciones de la unidad de inteligencia financiera son algo totalmente falso e inventado porque ningún dirigente de antorcha ha recibido recursos de ningún tipo, ni ahora ni en el pasado. ¡Ja! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Cómo me da risa mi estimado público! No han recibido recursos de ningún tipo, ni ahora ni en el pasado. Y entonces cuando los acarreaban a los mítines del PRI en el Estadio Azteca o en el Estado de México que tenemos documentado como los acarreaban como borregos a través de vehículos particulares, también de autobuses, ¿no recibían recursos? ¡Qué raro! Ya habían esgrimido ese mismo argumento en febrero de este año cuando la unidad de inteligencia financiera anunció el inicio de las investigaciones en contra del movimiento fundado y dirigido por Aquiles Córdoba Morán bajo el argumento de corrupción y lavado de dinero. En esa ocasión eran las 40 gasolineras pertenecientes al movimiento antorchista las denunciadas por registrar más ganancias de las correspondientes. Brasil Acosta admitió que su propia cuenta está congelada al relatar que se presentó a las oficinas de la unidad de inteligencia financiera para que se le informaran las razones del bloqueo bancario ordenado en mi contra. Añade que se retiró de las instalaciones sin más información de la que ya tenía. La unidad de inteligencia financiera detalló que fue junto a las fiscalías de Puebla y el Estado de México que congelaron las 10 cuentas ya mencionadas. Miguel Barbosa no ha hecho ninguna declaración al respecto, sin embargo, él mismo se ha visto involucrado recientemente en presuntos actos ilícitos. En un documento que dio a conocer varios medios, ojo, ahorita hago la aclaración, dijeron que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusó al gobernador de Puebla de haber aceptado sobornos millonarios para favorecer a la reforma energética, cosa que ya se aclaró. En la declaración de Emilio Lozoya nunca aparece el nombre de Miguel Barbosa y ojo, Miguel Barbosa no es santo de mi devoción, el gobernador de Puebla, pero tampoco podemos caer en el amarillismo de decir, no, sí, es que los están acusando a todos los que fueron senadores de aquella época. No, señores, la verdad es que nosotros tenemos que ser objetivos y les voy a leer un poco de lo que es la historia de Antorcha Campesina. En sus inicios la agrupación llevaba solamente el nombre de Antorcha Campesina, pues empezó como un esfuerzo gestado al interior de la Escuela Nacional de Agricultura por lograr que las personas con más bajos recursos tuvieran prioridad a la hora de ingresar a dicha institución educativa. Aquiles Córdoba Morán, quien era profesor en la ENA, dirigía al grupo de estudiantes y maestros que plantearon el proyecto Universidad Autónoma Chapingo para lograr sus demandas, aunque no logró posicionarse como dirigente de la Universidad Autónoma de Chapingo, continuó con su organización hasta que en 1974 se conformó como tal el Movimiento Antorchista Nacional, el cual decidió salir de los esfuerzos estudiantiles para convertirse en una agrupación popular. Por otro lado, desde el 88, el Movimiento Antorchista Nacional en su vida política ha estado siempre ligado al PRI como uno de sus principales aliados. Actualmente los diputados del PRI, Brasil Alberto Acosta Peña, Lenin Nelson Camos Córdoba y Luis Elesius Leonidas son también miembros del Movimiento Antorchista y según la cuenta de Twitter, diputados federales del PRI son algunos de los personajes investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. En las elecciones estatales del Estado de México del 2017, Aquiles Córdoba aseguró que su movimiento votaría en favor del actual gobernador prisa de dicha entidad, Alfredo del Mazo. También en el 2018 se posicionaron a favor del candidato del PRI a la presidencia José Antonio Mit y en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, ahí lo tienen ustedes. ¿Cómo son sus orígenes de antorcha mundial o antorcha campesina? Vayan a ver ustedes el municipio de Chimalhuacán, ¿cómo lo tienen? Y vayan a ver otros municipios allá en Puebla, ¿cómo los tienen? No que luchan por la pobreza para sacar a la gente de la pobreza. No pavimentan ni su calle. Así son esos movimientos de doblemoralinos, mi estimado público. Nada más para que vean que realmente hay gente que lucra con la pobreza. Hay gente que vive de la pobreza y eso no tener madre. Y bueno, mi estimado público, con esto concluyo mi participación en este tema de antorcha campesina al día de hoy a través del canal de Iber Alejandro y Contrapeso Digital. Y no me quiero despedir sin antes pedirles, por favor, que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores, mi estimado público, en el canal de Iber Alejandro y a los 100 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital. Y antes de despedirme, como ya es tradición, les dejo mi Twitter en arroba guti con ilatina guión bajo remo con número 182. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en otra transmisión más tarde. Hasta la próxima.